Peño, ¿cómo estás? ¿Ya lista para tu fiesta? Bueno, me llamaste y pues yo vengo a maquillarte, soy la encargada de maquillarte Ya me mandaste por Facebook, me mandaste una foto de lo que quieres, bueno, tu maquillaje Entonces, pues, creo que sí te va a quedar bien el modelo que me mandaste Y aquí traigo todas las cosas que vamos a necesitar Así que siéntate y vamos a comenzar Veo que tienes un poquito de rímel en los ojos, pero, o sea, te lavaste la cara, ¿verdad? Sí Bueno, es que queda un poquito de rímel debajo de los ojos Suele pasar, no usas desmaquillante Ok Bueno, por suerte yo traigo uno Que te va a servir muchísimo Ups Oh, mira Traigo chicles ¿Me gustas o no? Sí Ok Ups, se me cayó uno Yo tomaré también uno Amo estos chicles Me encantan porque Suena muy, muy rico Bueno Tengo esto Y voy a limpiarse de abajo de los ojos En el otro Listo Bueno Ahora Permíteme Voy por una luz Tiene tonificante Para que No se te vea tan brillosa la carita Entonces Permíteme un momento ¿Qué crees? Olvide mi algodón Pero No te preocupes El papel Va a funcionar de todos modos Así que no te preocupes La loción tonificante Es para que No te brille la carita Porque pues Hoy es un día especial Para ti Bueno No te preocupes Tienes perros, ¿verdad? Sí, los míos también suelen nadrar mucho Bueno, pues ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerte una cremita humectante Porque la lución tonificante seca muchísimo la piel Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerte una cremita humectante Es esta De oliva De aceite de oliva Y es de Yves Rochard Entonces, te va a ayudar muchísimo Y es de Yves Rochard Bueno, ahora vamos a pasar con la base Que yo te compré una base nueva Porque la que tiene tu tono se me terminó Entonces, compré una nueva Bueno, pues ya está ¿Cómo quieres que la apliques? ¿Si con los dedos? ¿Con Beauty Blender? ¿O con esponja normal? ¿Esponjita? Bueno, la cuestión es que Así te va a durar un poquito más el maquillaje Ok Te voy a poner en diferentes puntos de la cara Y con esta esponjita Te lo voy a difuminar en toda la cara ¿Estás contenta? Bueno, es que La fiesta de 15 años Es muy especial para todos Disculpa las interrupciones Pero Es que Me están hablando mucho Ok Te voy a poner un bálsamo de labios Para que Se te vayan humectando Te voy a poner un polvito Para sellar todo Este Es de la misma marca Que tu base Entonces Si va a funcionar Perfecto Te voy a poner un bálsamo de labios Bien Ahora Vamos a arreglar tus cejas Porque veo que tienes un poquito de No te has depilado en un tiempo ¿Verdad? Porque bueno No tienes mucho Pero Si tienes Bastantita Un poquito más ceja Antes de este La voy a sacar Con la pinzita No te preocupes No te va a doler Nada Déjamelo a mí Ok Listo Y solo falta Ponerte un gel En las cejas Un gel transparente Ya Ya La otra La otra Ahora vamos con los ojos Amo que los ojos Es algo muy importante De que color es tu vestido Rosa Que bonito color Y dime ¿Quieres una sombra rosa? Algo más casual Algo bonito Pero un poquito fuerte Algo muy dramático Algo sencillo Cuéntame Bonito Y ligero Ok Me lo dejas a mis manos Mejor mira Te muestro los colores que tengo Y tú ya me dices Que colores quieres Bueno Traigo esta paleta Que Tiene básicamente Lo que son Un color Tierra Un rosa Con glitter Que de este color Tu vestido Y un azul Con brillos Pero este café Es mate Tengo esta Que bueno No hay mucha variedad Este es un color Como marrón Todo esto es con glitter Marrón con glitter Amarillo con glitter Azul con glitter Tengo aquí tu rosita Que se parece mucho Que se parece mucho a este Si quieres algo más natural Tengo esta paletita Esto te lo pondría en todo el ojo Y esto en la cuenca Esta es muy padre Estos también tienen glitter Y blanco Todo esto Tengo esta Esta Tengo café Estos ya son un poquito más Mate Y tengo esta Que creo que es la que Me gustaría a mí Utilizarla en ti Pero no sé si te gusta Es esta paleta De colores Que tengo aquí A mí me gustaría Pues no sé si te gustaría Usar en toda la cuenca Primero Un color piel Podría ser este Ok Luego en la parte de El centro Tal vez un dorado Este que ves aquí Y en la cuenca Un rosa ¿Te parece? Hagámoslo Bueno Voy a comenzar Con los dedos A mí me encanta Ponerlo con los dedos Porque El acabado es mucho mejor Así que voy a poner Así que voy a poner con mi dedo Este en toda la cuenca En el otro Ahora en el centro El dorado Con otro dedo Para que no se mezcle Mira El dorado Está muy muy potente Y me encanta eso Y con el otro dedo Va el rosito El rosito Ve igual Está muy potente Y este va en la cuenca Está muy padre Bueno Déjame recoger esto Y dime ¿Quieres algún delineado? O no Está bien Algo sencillo Y Tiene Veo que tiene Las pestañas Rizadas Muy hermosas Muy largas Pero ¿Quieres que te ponga Algún rímel? ¿Sí? Ok Tengo estos Mira Estos Te traje el día de hoy Estos dos Son de V.A. Paul Y estos cuatro Son a tu elección Si es que los quieres Yo te recomiendo Este O Este Entonces Tú puedes escoger Este Ok La otra Una Hacia abajo La otra Te voy a poner un poquito de rubor Porque los ojos ya están Entonces Vamos con el rubor ¿Sabes qué? Se me olvidó ponerte en los ojos Aquí Un color blanco Para que Ilumine más Tu mirada Una cuenca en esta parte Difuminamos Y el otro Ahora vamos con los labios Te tengo propuestas Mira Tengo este Lip gloss Simplemente Transparente Tengo este Lip gloss Que me encanta Porque es un rosita Porque es un rosita Un rosa Un rosa Como el de tu vestido Pero muy clarito Y este Es un color coral O puedo mezclar Este y con brillo O este con brillo O este Tú dime Tú dime cuál quieres Este Con gloss Arriba Me acuerdo Estábamos en el chicle ¿No? Sí Claro Sabe mucho A fresa Listo Quedaste Hermosísima Terminé Es que Quedaste en verdad Súper súper bonita Y es algo muy simple Para tus 15 Me encantó ¿Te gustó a ti también? Me alegro mucho Bueno Espero que El día de hoy Tengas Una fiesta Fantástica Y que te diviertas Y que lo pases Súper súper bien Y que Te haya gustado Tu maquillaje Y diviértete Bueno Me tengo que ir Porque Tengo que ir a maquillar A una chica Para una boda Así que Nos vemos Cuídate mucho Y felices 15 Adiós